¡Hola! Hoy haremos unboxing del mousepad Gaming Riser Golatus. Es producto nuevo. Sus características son los siguientes. Tiene el tejido compactado que permite movimientos de mouse muy rápidos. El rastreo y precisión a nivel de píxel. Su base de goma antideslizante. Estructura cosida antidesgaste. Dimensiones aproximadas son. El grosor de todas las alfombrillas para el mouse Golatus es de 355 milímetros por 444 milímetros. El tejido del Riser Golatus está muy trenzado para crear una superficie homogénea. Baja sensibilidad, alta sensibilidad, sensor láser u óptico. Lo puede comprar en nuestra página web y tienda físico. Saludos.